Una propuesta bárbara realmente que nos ofrece la televisora para compartir esta celebración tan importante de un medio de difusión. Nosotros los artistas somos eternos agradecidos a los medios de difusión porque están permanentemente difundiendo el trabajo que hacemos todos quienes estamos motivados por el trabajo artístico, por la cultura de la ciudad y de la región. Así que, orgullosos de haber sido invitados y de poder proyectar estos juntos para el próximo domingo a las 3 de la tarde, aquí atrás, donde estoy yo, en la plaza, para que la gente venga con sus reposeras, el equipo de mate y bueno, compartamos todo el repertorio que nosotros llevamos para presentar en el Festival de Zacatecas al que vamos ahora en la primera semana de agosto. O sea, ustedes terminan con nosotros y se suben al avión y se van, ¿no? Prácticamente va a ser así a llevar este mismo espectáculo a México. Sí, algunos aprontes que seguramente en último momento habrá, pero sí, esa es la idea, mostrarles a la ciudad qué es lo que nosotros estamos preparando para llevar lo mejor de nosotros. Yo digo lo mejor del repertorio nacional, que no es porque lo hagamos nosotros, me refiero que va a haber bien representativo las áreas folclóricas de la Argentina, con un vestuario muy cuidado. Bueno, como nos gusta hacerlos a nosotros y bueno, y nos parecía piola a las 3 de la tarde, un domingo que espero que nos acompañe el tiempo para que esté un poquito de frío va a ser seguramente, pero que la gente venga preparada para disfrutar y para pasar y a la vez bueno, porque TRU y Artista Marcos Juárez somos solidarios con el Hogar de Niños del Corazón, porque la entrada es un alimento no perecedero para beneficio de esta institución, de gente que trabaja por el otro, también como lo hacemos los artistas, también como lo hacen los medios. O sea, la idea es una junta interesante, más la municipalidad que colabora con el escenario, más los técnicos, más... Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer siempre pensando en el bien del otro, y uno es feliz así. Bueno, y decirle a la gente, un dato para tener en cuenta, que el evento, están todos los pronósticos dando buen tiempo, pero si llega a ser mal tiempo no se suspende porque nos mudamos al Teatro Español. Se hace en el Teatro Español a la misma hora, a 3 de la tarde, así que ármense, organícense el domingo para almorzar temprano y venir a acompañarnos y a pasar un momento piola, porque nosotros estamos con mucho entusiasmo, estrenamos algunas cosas que les van a gustar mucho, con una orquesta fantástica, 28 artistas en escena.